Bro ¿Alguien más le llega? Ah no, este no es el stream sniper El otro si es el stream sniper Shesto Frank Este es el stream sniper ¿Si es stream sniper o no? Estoy confundido Ambrosia No, no era stream, pensé que era Ya me sé hasta los nombres de los stream snipers Son los grandes chicos Muchas gracias por el apoyo Diego Áviles, oh my god Oh my god Oh my god, oh my god ¿Quién es? Bronson Oigan, Bronson 66 Ya lo había leído ahorita en una de las partidas En la partida pasada Es un nuevo stream sniper ¿Cuántos stream snipers tengo? ¿Cuatro? ¿Es broma? Pam, pam, pam Ah, está peleando contra los bots Pobre men Está de este lado A ver bots, les ayudo Les ayudo bots Oh my god Oh my god Puse todos los bots en mi contra Ah, es que lo mataron Lo mataron Lo mataron Pero me dejó una Vale la pena La pena Pele contra los bots Porque el tipo tiene Oh my god Espera Espera ¿Será otro stream sniping? Espero que no Oh my god Oh my god Este sí es Era Se le fue el internet ¿Qué le pasó a ese tipo? Eso es muy gracioso Eso es No veo nada No veo nada Ay Oh 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 A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carlos M4 ¿M4s? Man Qué sucio ese tipo Se pasó con el nombre ¿Saben qué significa, verdad? Es una marca de preservativos mexicanos Oh my god Oh ¿Cómo me pegó? Ese man es el mejor del mundo Oh my god Oh my god Qué fácil me apuntaba él O sea Yo batallé mucho Y él me apuntaba Súper, súper easy Es súper divertido Qué buena onda A ver, a ver Oh Oh ¿Están dos en carro? Vamos a ver si podemos hacer algo Venga, venga Y yo ni lo compré Oh my god ¡Lo quiero! ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Anónimo! ¿Creen que me ven aquí? ¿Creen que me ven aquí? ¿Vean esos edits? Oh my god Oh my god Oh my god Chicos Qué buenos edits, chicos Qué buen Oh my god ¡Madre mía, Willy! Estás looteando ¡Pa, pa, 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 pa Oh my god ¿Eres tú? ¿Eres tú, chico, gato? ¿Te vas a ir o qué? No le puedo pegar ninguna No, güey No, güey No te vayas, bro ¿A dónde se fue? ¡No! ¡No! ¡Ah! Está lejísimos Voy a ir atrás de él Es mi nueva misión Mi camino ninja, chicos Lo seguirá ese tipo Igual está en zona Así que Como que era obligatorio Que lo siguiera ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo subir? ¿Josh Blaze? ¿Por qué no traías nada? ¡Hola! ¡Oh my god! ¿Qué acabo de hacer, chicos? ¿Qué acabo de hacer? ¡Qué buena! Lo encontré Lo encontré ¡Lo encontré! ¡Qué buena, chat! ¡Y... ¡Y... ¡Pam! ¡Oh my god! El tiro más difícil de la historia ¿Dónde estás, amigo? 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 ¡Asómate para acá! ¡Asómate para acá! ¡Asómate para acá! ¡Asómate! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Bájate! ¡Bájate, bro! Pues si tú traes la escopeta ¡Chídate, creo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh my god! ¿Shot? ¿Creen que lo logre? ¿Creen que lo logre? No está nada fácil Este tiro, ¿eh? ¡Oh my god, chicos! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Oh, 100! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Oh my god! ¡Oh my! ¡Oh my god! ¡Qué me ha tenido, chicos! ¡Stuy, come here! ¡Oh! ¡Está ya, está ya, está ya, está ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? ¡Dame, bro! ¡Dame, bro! ¿Le puso esa escalera? ¡Chicos! ¡Qué difícil partida, eh! ¡Qué difícil final de partida, chicos! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Win a No Scope! ¡Win a No Scope! ¡Chas! ¡Let's freaking go! ¡Oh my god! ¡Qué buena partida, chicos! ¡Venga! ¡Nos merecemos un bailecito! ¡Let's go! ¡Por ahora soy el mejor de Irlanda! ¡Chicos! ¡Les pido el favor que me sigan los que aún no me han seguido! ¡Les quiero pedir otro favor enorme, chicos! Lo único que tienen que hacer es... Si están jugando Fortnite en este momento, mañana, tal vez, no importa... Si van a la tienda, chicos, y me apoya a un creador, escriben CODEC. ¡Me van a apoyar muchísimo durante 14 días! Todas las compras que hagan, me estarán apoyando, chicos. Muchas gracias a los que usen código CODEC en la tienda. ¡Venga, chicos!